La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbez Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, mi nombre es Patricia Domínguez Castillo, profesora del Colegio Buen Pastor de Historia y Geografía. El día de hoy vamos a aprender sobre las zonas naturales de Chile. El contenido es Geografía de Chile. Nuestro objetivo de aprendizaje es identificar las características de las zonas geográficas de Chile, mediante imágenes, reconociendo la diversidad geográfica de nuestro país. ¿Cómo lo aprenderemos el día de hoy? A través de imágenes. ¿Cómo lo vamos a aprender? A través de las imágenes y de clasificación de imágenes. ¿Para qué nos sirve? Para vestir de forma adecuada en el caso de que nosotros quisiéramos visitar algún lugar de nuestro país. ¿Por qué es importante para valorar el entorno que nos rodea y además valorar nuestro país? La contextualización del tiempo y el espacio. Nos encontramos en el siglo XXI. Chile se localiza en el continente americano, específicamente en el área del sur. Chile recorre más de 4.000 kilómetros y es un país largo y angosto. La retroalimentación de contenidos anteriores es que en el año anterior y en las unidades anteriores estuvimos estudiando los diferentes tipos de climas asociados a la gran diversidad de paisajes. En el caso del día de hoy vamos a hablar de las diferentes características geográficas de Chile y en este caso el relieve. Las cuatro principales formas de relieve hacen referencia a la superficie de la tierra en la cual nos encontramos. Y en este caso esta imagen corresponde a la zona central, en donde se ubican las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. ¿Qué son las zonas naturales? Las zonas naturales son aquellas zonas geográficas que como el resultado del clima, el relieve, presentan condiciones de biodiversidad hidrológicas y de vegetaciones similares. ¿Cuáles son los componentes de una zona natural? En la zona natural tenemos el relieve que hace referencia a la superficie de la tierra y a sus formas. El clima y la vegetación que están estrechamente relacionadas según la latitud. La hidrografía que corresponde a cada uno de los cursos de aguas superficiales. En este caso serían los ríos, los lagos, los glaciares, los fiordos. Y la biodiversidad que es el conjunto de seres vivos, de vegetación y animales en este caso. Bien, nuestro país se divide en cinco zonas geográficas. Y estas son el norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. Ahora veremos cada una de sus características. Bien, el norte grande comprende desde el límite del Perú hasta el río Copiapó y se extiende desde las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacán, Tofagasta y la región de Atacama. Su relieve está compuesto por el farellón costero, que quiere decir especies de cantilados en las cuales existen muy pocas playas. La cordillera de la costa, que es un cordón montañoso cercano al mar. La depresión intermedia, la cordillera de los Andes y la depresión altiplánica, que es una especie de meseta o un sector plano en altura. En este caso, la cordillera de los Andes tiene alturas superiores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su clima, su clima es árido y varía según el relieve en el que se encuentra. Por ejemplo, desértico costero, si se encuentra en las cercanías del mar. Desértico interior, si se encuentra en las cercanías de la depresión intermedia. Y desértico en altura, si se encuentra en las cercanías de la cordillera de los Andes. La biodiversidad está compuesta por llamas, guanacos, quirquinchos, alpacas. Su vegetación está compuesta por cactáceas, tamarugos y llaretas. La hidrografía La hidrografía es escasa, pero existen valles y oasis como el Valle de Azapa. Destacan las quebradas y los salares como el lago Chungará, los ríos Yuta, Loa, Caquena y Lauca. El Norte Chico El Norte Chico comprende desde los ríos Copiapó hasta el río Concagua y las regiones de Atacama y Coquimbo. Su relieve está compuesto por planicies litorales, que son en forma de terrazas. El valle transversal es una cadena montañosa que recorre de este a oeste el territorio. El sector de la precordillera de los Andes y la cordillera de los Andes con alturas superiores a los 6.800 metros sobre el nivel del mar. Su clima es semiárido y varía según la posición en la cual se encuentra, ya sea más cercano a la costa, con semiárido costero, semiárido interior y en altura. Tenemos gran biodiversidad, como por ejemplo lagartijas del desierto, la chinchilla y el zorro chilla, además de vegetación como cactáceas, el fenómeno del desierto florido y las añañucas. Su hidrografía está compuesta por los ríos Copiapó, Elqui, Limarí y Choapa. La zona central. La zona central comienza desde el río Aconcagua hasta el río Bío Bío. Esta es una de las zonas más extensas, comprende desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía. Su relieve tiene las principales cuatro formas de relieve, las planicies litorales extensas, la cordillera de los Andes con 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, la depresión intermedia en donde se encuentra la cuenca de Santiago y la cordillera de los Andes, con alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su clima es un clima templado, hacia la costa se encuentra el clima mediterráneo, hacia el interior se vuelve un poco más cálido para tener un clima frío en las alturas de la cordillera. La biodiversidad. Tenemos el gato del monte, el puma, el cóndor, en especies entre otros. Y la vegetación, destacan la palma chilena y las araucarias. La hidrografía. La hidrografía. La hidrografía está compuesta por el río Concagua, Maipo, Rapel, Ñuble, Baula y Bío Bío. La zona sur. La zona sur comprende desde el río Bío Bío hasta el río Palena, cerca del Golfo del Corcovado. Comprende la región de los ríos y de los lagos. Su realidad está compuesta por planicies litorales, que están a similar altura de la cordillera de la costa. La depresión intermedia y el lago Yanquíhué interrumpe el relieve. Y la cordillera de los Andes se encuentra superior a los 3.000 metros de altura. Su clima. Su clima es denominado con influencia oceánica. La biodiversidad. Podemos encontrar el chuncho, el monito del monte, y especies como el copihue, el alerce y la araucaria. La hidrografía. La hidrografía está compuesta por el río Blanco, Andelien, Azorpado, Cayicayi, Caucao, Cruces, Simpson, Cautín, Damas, Panguipulli, Futaleifú, Mauyín y Río Bueno. La zona austral. La zona austral comprende desde el río Palena hasta la Antártida chilena. Comprende las regiones de Aysén, de Magallanes y la Antártida chilena. En este sector, la cordillera de los Andes se divide en dos áreas, en el área oriental y el área occidental. Además, está separada por los canales australes. Y la planicie magallánica se presenta amplia, denominada la Pampa chilena. El clima. En este clima tenemos climas fríos, además de climas de tundra, climas polares, de frío en altura y de frío en altura. La biodiversidad. En ellos encontramos especies de tipo marino, como por ejemplo el pingüino. Tenemos además ballenas, elefantes marinos y focas. Y existe una gran actividad económica que hace referencia a la actividad ovina. Y acá tenemos paisajes, ¿cierto?, que cada vez va disminuyendo su vegetación. Cada vez se va haciendo más pequeña y se va convirtiendo en pequeños arbustos en el área. La hidrografía. Está compuesta por el río Palena, río Cisnes, Aysén, Báquer, Bravo y Pascua. Río Paine, Canal de Puyuche, Sarmiento, Río de Minas, Canal de Morenadas y Río Serrano. Bien, la actividad del día de hoy sería clasificar en el siguiente cuadro de resumen las principales características de las zonas naturales. Por ejemplo, en esta área vamos a escribir la zona natural. En el segundo, los ríos que la dividen. En el tercero, las diferentes formas de relieve, el clima y la biodiversidad. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Bien, el día de hoy hemos aprendido sobre las regiones naturales de Chile. ¿Cuántas zonas naturales se encuentran en Chile? Recordemos que son cinco. El norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. ¿Por qué es importante aprender sobre las zonas naturales? Porque nos enseña a valorar nuestro entorno que nos rodea y apreciar mucho más nuestro hermoso país. ¿Cómo ayudarías a proteger las zonas naturales? ¿Te recuerdas cuáles son las tres R's? El reducir, el reciclar y el reutilizar. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Les invito a seguir participando de este canal en donde podrás encontrar diferentes clases y podrás seguir aprendiendo sobre diferentes temas. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbeck Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.